...más grande de graduados. Es un honor tenerlo aquí porque se va a casar. Bienvenido a la Argentina, el señor Juan Leirado. ¡Clemete! ¡Clemete! ¡Clemete Leirado! Va a desfilar porque ha venido con mucha facha, nos va a mostrar su look. Acá se desfila, Juan. Tiene que desfile. Un desfile, así, un poquito. Va hasta ahí, nos muestra el look y vuelve. Sexy, atendido. Es el señor Leirado. Mirá, qué facha, ¿eh? Tomá. Espléndido. Mirá. Mirá. Está en teatro, está en la televisión. Mineros, graduados, bienvenido a la Argentina. Es una tormenta de facha. Gracias, bambino, muy amable. El señor Leirado nos acompaña. El papá de Loli, para todos los que siguen graduados, que se va a casar. Y esto va a traer un disgusto. Vamos a ver el informe del señor Juan Leirado. ¡Clemete! Es actor de actores. Figura donde se lo proponga. Maestro por calidad y por talento. Él es Juan Leirado, actor de los que hay muy pocos. Hijo de una madre sobreprotectora, el deseo de actuar siempre estuvo presente en él. Muy pronto le llegaron trabajos en teatro, en cine y en televisión. Y fue cuestión de tiempo para la consagración absoluta. En teatro hizo escuela, con los mosqueteros, baraca y ahora mineros. En televisión formó parte de Tiempo Final, de la hermana mayor. Fue Panigasi en Gasoleros y ahora es Clemente Falsini en Graduados. Papá de Loli que volvió a casarse nada menos que con Patricia Longo. Ganador de todos los premios posibles. Un lujo de actor. Acá está Juan Leirado. Una intensa carrera profesional que ahora, con graduados, vuelve al éxito total con todo su esplendor. ¡Juan! 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 Bienvenido nuevamente. La verdad que sí, Juan. Gracias, gracias. Llevamos a tirar flores, pero porque te lo merecé. Bueno. No porque sí. Vos sabés que sos grosso. ¿Eh? ¡Juan! 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 La compañera aquí presente, con la que hemos compartido un programa de televisión. La hermana mayor. Hace un tiempo, sí. En las cataratas del Iguazú. La época donde la doctora era actriz. Sí. ¡Juan! ¿Cómo hacés para encarar cada personaje en televisión, sobre todo, que se mete tanto en la gente y que después se transforma tan popular? ¿Cómo hacés vos? ¿Qué técnicas tenés? ¿En qué te fijás, si o si, para cambiar permanentemente de roles? ¿En qué? Eh, no lo tengo muy claro. En realidad es un dispositivo que tengo bastante natural. Creo que los actores lo tenemos. En mi caso siempre aparece algo que toca una zona mía, de mi infancia, de mi memoria, y enseguida se empalma con eso y se construye a partir de ahí. Pero realmente la construcción de un personaje no depende solo de uno. Depende de uno y del entorno. En realidad, si hablamos de graduados, un programa que me pone muy, muy feliz, muy feliz. Bueno, uno va componiendo con lo que también le devuelven los compañeros y los otros personajes. Pero bueno, generalmente tiene mucho que ver con cómo uno, en mi caso, cómo abarco de entrada la primera lectura del proyecto. ¿Y enseguida te gustó, Juan, cuando te dieron este Clemente? ¿Enseguida te enlanchaste? Sí, me gustó lo que había en el fondo de él y me empecé a imaginar todo lo que podía explorar, ¿no? O sea, enseguida te copás. O sea, cuando empezás a leer algo te... Sí, en la segunda página ya me pongo a leer, ¿no? Sí. Yo tengo una metodología. A mí me da un libro de cine y teatro, me voy a almorzar solo, me pido la comida que me gusta. ¿Qué te gusta? O me gusta, bueno, me gustan las pastas bastante. Y me pido un vino. Unos Fettukini, un vino tinto. Sí, en un lugar que me cuiden, un lugar que me cuiden conocido. Y ahí me empiezo a leer, pero de verdad es así. Y el primer impacto que tengo es el que me sirve. O sea, le das bola a la primera página. La primera gran impresión es realmente fundamental. Claro, por ejemplo, si yo tengo otro proyecto y digo, uy, si tengo que hacer esto, se me complica, trato de que no me guste. Y por ahí en la tercera página me doy cuenta que me gusta y se me despelota todo. O me doy cuenta en la tercera página que no. Pero enseguida aparece como una visión, más que profesional, actoral, sino de espectador, ¿no? Me observo un poco desde afuera. O sea que con graduados te pasó. Que fuiste, te pediste tu vinito, tu comida que te guste y dijiste, ah, mirá que bien. ¿Te gustó? Sí, sí. Me gustó, me gustó. Aparte con Korozki, bueno, hemos trabajado. En la hermana mayor. Sí. Y habíamos trabajado en gasolero, ¿no? Con el autor. Claro, claro. Y bueno, lo conozco mucho. Después todo su equipo. Y después, bueno, todo lo que vino en relación al Lenko, ¿no? O sea, que él es el autor de Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Quién? De Panigasi auténtico. Sí, sí, eso salió de mí, de algo que me gustó. Perfecto, esa quedó para recordar. No, lo que pasa con los personajes es eso. De pronto, como decía, te empiezan a aflorar cosas que tienen que ver con vos, que en realidad aparecen porque las provoca el autor. Pero hay cositas que... ¿Y este Clemente qué tiene que ver, digamos, con esas cosas que afloraron en vos? ¿De mis fans? No, yo creo que, qué sé yo, yo creo que he conocido tanta gente, uno ha conocido tanta gente en la edad que tiene y por donde uno anduvo, que aparecen imágenes de muchas personas. Por eso son creíbles los personajes de graduados. Porque creo que, no creo, sino que todos los actores han recorrido una experiencia de vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Y bueno, y aparecen cosas reales, creíbles, los personajes son muy creíbles. ¿Está embobado con Patricio? No, está enamorado. Está enamorado, por eso. ¿Se casan? ¿Se casan ahora? Sí, esta noche, por eso estoy un poco nervioso. Acá te veo, te veo. Pero Loli quiere que se case, ¿no está de acuerdo con su hijo? Bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, hemos hablado un par de veces, pero bueno, hoy es esta noche, estoy un poco nervioso. Esta noche viene a casa. Ahora voy a la peluquería, me voy a hacer unas cosas. Un spa, ¿es que tiene un spa? Me tomé el día, claro. Bueno, vamos, no sé si a usted le gusta verse o no, es hacer una respuesta para después, pero nosotros vamos a poner las mejores escenas de Juan Leirado en grado. Al posante ojo. ¿Qué te pasa? ¿Con qué? ¿Qué mierda te pasa? ¿Vos te crees que yo soy peluquerudo? ¿Vos me viste cara de peluquerudo a mí? No, 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 pero ¿por qué me decís eso? ¿Qué pasa con Patricio? ¿Perdón? ¿Qué es esa onda que hay que se corta con un cuchillo? ¿Qué pasa con Patricio? ¿Qué pasa con Patricio? Escuchame una cosa, ¿está viniendo para acá? No, no está viniendo, no lo pude convencer. Pero me se está haciendo difícil. Te estás haciendo una película que no es, abuelo, es otra la película. Pablito, vení para acá. Sí, sí, ¿qué necesitas Clemente? Primero, necesito seguir teniendo el dinero que tengo, que no me afane, primero. Y segundo, lo que necesito es que la gente me siga respetando como ha estado. Entonces, por favor, te voy a pedir una sola cosa, una sola cosa nada más. Conseguime a este muchacho, hombre, o quien sea. Pero, ¿qué, qué? ¿Un sacuchito, una picadita, algo? También que no entiendo para qué tanto protocolo de equipo es muerto de hombre. No importa que no entiendan, no importa ese negocio, va si te sentas ahí. Pero no me voy. Haceme el favor. Bueno, Marticito, ¿qué me querías decir? Sí, abuelo, iba a decir que Andrés es probablemente la persona que más sabe de perros en todo el país. Bueno, entonces, usted se dará cuenta que está en presencia del creador, del precursor de la comida para mascotas. Sí, sí, nada, y usted está en presencia del precursor del timbre para bici. ¡Ah! ¿Sabe que tenemos mucho éxito con esto? Claro, y ahora el éxito del bancal se lo debemos a Godzer. ¿Qué le ponemos? ¿Tres puntos Godzer al producto? Lo importante es que ustedes nos podrían haber hecho esto en tres vidas. Esto que el señor hizo en nada, en poco tiempo. Por favor, es muy, muy grande, grande su generosidad por habernos cedido la forma. A ver, a ver, Francine, el tiempo para mí justamente es algo que para mí no tiene un valor de compra que se cotiza. A ver, por ejemplo, usted, ¿qué es algo que a usted le interese mucho que sea invaluable en la vida? ¿De qué? En la vida. ¿De la...? ¿Eh? Para mí es el tiempo. Ah, no, pero yo no voy a comprar de ti, porque yo quiero tu know-how. A ver, yo, mire, yo no sé lo de ese know-how, pero... ¿El know-how? Mira, en vez del know, te doy el no. Y en vez del how, te doy el ja. Ja, ja. Ja, ja. Me hizo rire. Ay, qué mal. De pronto me agarró con una risa, con una alegría. Hace tiempo que no me reía así, de cuando era chico. Bueno, ¿eh? ¿Vos estamos un poco mareados? Yo estoy un poco mareado. ¡La, la, la, la! ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí, tenemos algo muy importante para compartir con ustedes. Muy importante, qué bueno. Ah, qué cosa. ¿Están preparados? Sí. ¿Qué ven? ¿Qué es eso? Nos casamos. ¡Ay! Somos marido y mujer. ¡Ah! ¿De casar? Sí. Sí. Están frente a un matrimonio. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿Qué? La mejor historia de Juan. Y después de la pausa que vamos a hacer ahora, tenemos mucho más para hablar con él. Así que se queda, don Leirado. Se queda. Y hablamos mucho más del casamiento que se viene esta noche, si te gusta o no verse en los capítulos. Si no, lo vamos a dejar hablar. Exactamente. Si no, vamos a dejar hablar. Si puede pasar algo en el momento de la boda, ¿eh? Cae alguien ahí, ¡oh! La gente entra a un super can y dice, guau, guau, no quiero que se casen, ojín. Tras la pausa, ¿quién AM? ¡Dónde siró! Yo paso de todo. Eh, ¿le gusta verse? Sí. ¿Ve los capítulos, se chequea? Sí, lo grabo cuando llego del teatro casi siempre lo veo. Sí, bien. Eso está bien. Sí, veo... ¿Te gustás? Veo todo el capítulo. ¿Y te gustás a vos mismo? ¿Te odias a ver? ¿Cómo voy a hacer esta parte así? No, trabajando no me pasa. No. No me pasa trabajando. Lo que pasa es que con graduado me pasa que me engancho en el programa y me engancho en los demás personajes. Claro, y deja llevar por la historia. Me veo como que no me veo tanto como yo. Y en el teatro hablábamos en el corte un poco de esta cosa del vivo, ¿no? Que sería como una equiparación con lo que pasa en el teatro, ¿no? Yo haría televisión en vivo. ¿Te gustaría hacer una ficción así en vivo? Yo me encantaría hacer una ficción en vivo. Volvemos con los Benvenuto, Franchela. Miráste afuera, lo va a hacer leirado entonces. Hacemos los leirados. Los leirados los domingos al mediodía. No, es esa adrenalina que te da el vivo. A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Sí. Así que sos exigente hasta ahí, digamos. Ves graduados como tu personaje, pero ves como parte de la novela en general. Te copás con el resto. Sí, en realidad veo la novela en general cuando puedo. No me engancho solamente en mí para ver cómo estoy haciendo. No, no, me engancho mucho en lo que le pasa a cada uno de los compañeros que trabaja. ¿Y la actuación es tampoco muy chiquito? ¿Siempre quisiste ser actor o pensaste que iba a ser otra cosa? No sé por qué soy actor, no sé si quise. En realidad creo que el destino me llevó a ser actor. Podría haber sido cualquier otra cosa. Lo que pasa que una vez que me metí a hacerlo me gustó, pero... ¿Y qué hacías antes? ¿Cómo caíste? Y yo jugaba. Se lo digo, tenía... Jugaba en hacer. Trabajabas de algo y mientras jugabas... Sí, sí, lo que pasa que bueno, me empecé haciendo teatro a los 15 años, 16 años. Entonces, yo sentía, yo me gustaba mucho jugar y sentía que lo que se venía cuando se venía la juventud y después la adultez, me daba la sensación que había que dejar de jugar y meterse en algo, en un rol, ser abogado, médico, no sé. Sí, clavarte un traje y ser siempre lo mismo. Y eso, claro, y eso no me gustaba mucho. No me gustaba mucho. Entonces, el teatro que ingresé solamente por un interés que no tenía que ver con lo artístico, sino con la relación, ¿no? Tener un grupo de pertenencia en la cual poder divertirme, jugar, conocer gente. Y bueno, se dio en el teatro y en el teatro me hice. Y no solamente me hice como actor, sino que me fui construyendo y me sigo construyendo como persona. Y Juan, ¿qué cosas del mundo de la actuación te siguen fascinando mucho al día de hoy? ¿Y cuáles son las que ya te tienen un poco como fastidiado o harto? Que decís, mirá lo que hizo tal cosa o tal actitud. Esos clichés del mundo de la actuación, digamos. ¿Qué te sigue fascinando? Sí, cada vez menos me fastidian las cosas. Antes me fastidiaba mucho, era bastante intolerante y me fastidiaba. Ahora no, ahora yo siento que a mí lo que me gusta de la profesión es actuar. Y lo disfruto, tengo un enorme placer por el hecho de la actividad, del actuar. Y tal vez hay cierta parte de la exposición que te da la profesión que no es que me molesta, sino que es una responsabilidad mía. Y la tomo como tal y que no me engancho, pero es una historia mía, digamos. Como yo he estudiado para actuar, ¿no? Para manejarme bien en la prensa o en las notas. Entonces antes eso un poco uno lo pone afuera cuando es más joven y se pelea. Y después siente que es una limitación de uno porque el sistema funciona de esa manera. Entonces yo realmente en este momento la paso muy bien con ustedes, pero decir, no es lo que estoy preparado como para hacerlo, las notas y todo eso. Tenemos un resumen, ¿eh? Lo que ocurría durante toda la semana pasada en grabados. Sí, sí. ¿Quieres darle un beso a papá? Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Dijo que sí, que te quiere dar un beso. Ténelo, mi amor, ténelo. ¿Se volvió el loco? ¿Qué te pasa? ¿Nada? No, de verdad, de verdad, es así. ¿Tenés un bebé? No sabía nada, me habías contado nada. ¿Vos me estás jodiendo? O sea, vos vas a creer en estos delirantes. ¿De qué me estás hablando? El chico es el hijo de la sobrina de Betty, que es la señora que trabaja en lo de Tupac, ¿ok? Vos se viste con la sobrina de Betty. Escuchame una cosita. Todo esto es un invento de mis viejos que vos no tenés que darle cabida, que se lo inventaron porque no tienen un nieto y están desesperados, ¿ok? No, de verdad, es así. No, de verdad, es así. No, de verdad, es así.